Y es que llora amargamente tu adiós contundente, ¿sabes? Le diste un hasta aquí, pero de frente, le metiste un freno de mano, qué bueno pues. Pero fíjate que esta persona lo está reconociendo todo. Y posiblemente puedan haber aquí algunos cambios. Vamos a ver qué puede ser. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo bien, bien. Bien, vamos a ver entonces lo que nos quieren decir ahora las energías de esa personita especial para contigo. Puede ser pasado, puede ser presente, puede ser futuro. Antes que nada, un mensajito que pueda estar llegando para ti de la parte de esa persona o quizás de tus guías advirtiéndote, alertándote de algo. Mira esto, ay, ay, ay. Llora amargamente tu adiós contundente. Ese adiós contundente tenemos que subrayarlo. ¿Qué desconsuelo tiene? Y si pudiera echar el tiempo hacia atrás, lo echaría, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Hay que saber interpretar bien cada una de estas palabras. ¿Por qué te dice si pudiera echar el tiempo hacia atrás? Porque en verdad sabe que de alguna manera u otra se portó mal esta persona. Y se portó mal. Y entonces ahora, después de todo lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que, de la vida cuadrito que te pudo dar, de la amargura que te pudo producir esta relación en algún momento de tu vida, ahora resulta que tú le das ese adiós contundente, porque aquí se ve muy claramente que tú también estás como tomando la decisión bien tomada, con bastante energía, con bastante valentía, de que primero está tu paz interna, tu paz espiritual, tu paz mental está primero que nada, antes de volver otra vez con una persona que no te ha hecho sino la vida a cuadritos. Pero ahora resulta que qué desconsuelo tiene esta persona, porque ahora no haya cómo convencerte de ninguna manera qué hacer para que tú puedas volver. Vamos a ver aquí cuál es la trama de todo esto. Mira, aquí lo estamos viendo claro. Mira, mira lo que sucede acá. ¿Qué pasa aquí? Y lo estamos viendo muy claramente con esta carta. Esta carta es la carta de la rueda de la fortuna invertida y un arcano mayor. Y significa que esta persona no fluye para nada. Está estancada completamente con ese adiós contundente. Yo puedo entender que a quien le estoy leyendo, no necesariamente esa persona a quien le estoy leyendo, esté muy contenta con esta persona después de que se fue. Veo que como que decidiste que lo mejor era darle un hasta aquí a esto o a lo mejor esa persona se fue y tú dijiste, ah, ok, se fue, pues ahora hasta aquí la dejamos. Porque eso significa entonces que esta persona nunca me quiso. O a lo mejor tú entendiste realmente una persona bastante racional, bastante puesta en tierra que se da cuenta que verdaderamente esto no es amor. Estar en esta situación tan amarga, estar en esta situación tan frágil en la relación que lo que hacía era que tú caminaras hacia atrás como el cangrejo, no podías avanzar y que ahora que no estás con esa persona, pues ahora podrías estar avanzando hacia el futuro tranquilamente y esa persona con la rueda de la fortuna hacia atrás. Mientras tú estás avanzando, esa persona va hacia atrás. Sí que te lo digo. Vamos a ver ahora aquí, voy a sacar aquí otro mensaje y vamos a ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas. Increíble esto, ¿verdad? Vamos a ver al validar esta situación. Vamos a ver. Reconozco que te fallé, te he pensado tanto últimamente. Imagínate, imagínate, reconoce ahora que te falló después de que tanto tú quizás se lo advertiste porque esto no es que esté reconociéndolo ahorita que te falló. Esta persona tenía que saberlo desde siempre que te estaba fallando. Quizás tú se lo hacías ver, se lo hacías recordar, pero esta persona, nanay, no quería nada. Hay un dicho que dice que el que es infiel es porque se quiere ir. Yo no sé si realmente esto fue por una infidelidad o algo así por el estilo, pero cuando la gente o la pareja empieza a fastidiar, o en el peor de los casos, y me perdonan la expresión, cuando empieza a joder, es porque se quiere ir. Porque le busca, le busca peros a todo. Todo le hiede y nada le huele. Entonces, cuando las personas empiezan, las parejas empiezan con que si esto, con que si aquello, con que no me gusta esto, con que tú eras antes así y ahora no eres, que ya no me gusta lo que me estás haciendo, ya esta comida no me gusta, siempre lo mismo, bla, 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 no te escucha, no te responde lo que tú le preguntas, etcétera, etcétera. Ya esa persona está, como diciendo, empacando mentalmente sus maletas porque se quiere arrancar. Y ahora, después de que se fue, después de que le diste ese adiós contundente, que le abriste la puerta, le dijiste, entonces pase adelante y váyase. Si se quiere ir, ahora quedes con suelo y quisiera echar el tiempo para atrás y no puede. Se encontró con la horma de sus zapatos. ¿Qué creía esa persona? Que tú ibas a quedar chillando, llorando, uy, amargamente llorando allí porque se fue. Bueno, sí te tocó llorar, es verdad, pero no delante de esa persona. Te tocó llorar y no llorar porque se fue esa persona. Llorar porque perdiste el tiempo en ese amor, porque le diste suficiente amor a esa persona y esa persona no lo supo valorar. Vamos a ver qué más pasa. Entonces, saquemos más cartas aquí a ver qué sucede porque ahora le está tocando a esta persona llorar. Mira, mira lo que está llegando. La torre la estamos viendo acá para que veas que eso no es mentira, para que veas que no es mentira lo que te estoy hablando. Es una persona que sí que quiere y mira, para ti quizás venga una persona nueva, por cierto. Vas a ver una cosa. Aquí vas a encontrar quizás a dos, dos cauces que llegan al mismo tiempo. Dos aguas que se van a juntar, que se van a unir y tú vas a tener que apartar esas aguas como hizo Moisés, apartar ese mar para poder pasar. Tú vas a ver qué vas a hacer. O corres o te encaramas o sigues con la persona del pasado a pesar de que en verdad te hizo la vida cuadritos, pero que ese adiós contundente tuyo como que empieza a flaquear o te vas con una persona nueva. Aquí lo estamos viendo muy claro. Y sí que te lo digo, esta persona quiere regresar a pesar de que hubo una tremenda ruptura acá. No lo quiere aceptar. Reconoce abiertamente que te falló, es cierto, pero cuando lo está reconociendo, bendito sea el creador, déjame tomar café para pasar esta. ¿Cuándo lo está reconociendo? Lo está reconociendo cuando ya tú le dijiste, va, ahí es donde lo está reconociendo. ¿Por qué esta persona no lo reconoció antes? ¿Por qué no metió un freno de mano aquí con toda esta situación y empezó a darse cuenta que podía perderte? No, no lo hizo. Y fíjate, aquí te lo dice esta persona. Si yo vuelvo de nuevo contigo, yo voy a procurar en todos los aspectos de mi vida no volver a fallarte. Si pudiera echar el tiempo hacia atrás. Aquí lo estamos viendo que quiere regresar. Pero está corriendo esta persona el riesgo si no es que ya la corrió de que llegue una persona nueva a tu vida. Te lo estoy vaticinando. Sí, señor. Mira, una persona de todas, todas, como te digo, súper, súper de carácter dominante y fuerte. Nada que ver. No, señor. Señor, aquí yo no estoy viendo mucha, está tomando decisiones, claro que sí, con, 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 digamos, con su, con sus recuerdos y todo. Aquí tenemos dos cartas de, de, de copas y todo lo que tú quieras. Pero yo no estoy viendo realmente de tu lado una, una aceptación. Aquí veo que quiere hablar contigo, pero no lo va a poder lograr por el, al menos no por el momento. Y mira tú que quiere, lo que quiere venir es a luchar por esa relación. Ve que hay muchas paredes, muchas paredes que están aquí, yo diría, interponiéndose. Y esas paredes son definitivamente tú, ¿no? Las paredes eres tú que te estás interponiendo ante esto. Yo voy a preguntar porque, como resumen, como resumen, para irte resumiendo esto, esta persona viene a luchar por la relación. Va a venir a buscarte porque reconoce que te falló y que te piensa ahora últimamente, que no ha podido fluir como tiene que ser. Así esté con alguien. Puede ser que esté con alguien, por cierto, pero igual esta persona no quiere nada, ya siente que no está fluyendo, que cada vez que está con alguien lo que te está recordando a ti, está buscando en alguien lo que ha perdido contigo, pero no lo ha podido encontrar. Entonces, quiero preguntar por aquí. La pregunta sería, por ejemplo, es que tú igual le vas a dar la oportunidad a esta persona, porque te lo digo, que esta persona quiere morirse. ¿Le vas a dar tú la oportunidad a esta persona de rectificar porque reconoce que te falló? ¿Le vas a dar la oportunidad al fin y al cabo? Sí, le vas a dar la oportunidad. ¿Y tú sabes por qué le vas a dar la oportunidad? Solamente y nada más porque tú sigues queriendo a esa persona, porque todavía tienes aquí dos cartas de copas que te están indicando y te están diciendo, sí, es cierto, mi adiós fue contundente, pero ahora que esta persona está empezando a volver, que me está buscando, que me está llamando, que reconoce que me falló, que me está pensando últimamente, que me está demostrando que verdaderamente está luchando por mí, yo le voy a aceptar de nuevo. Le voy a dar otra oportunidad porque a pesar de que yo le di un adiós contundente porque me cansé, me harté, me obstiné, yo le di este adiós, pero yo le seguía queriendo. entonces hay posibilidades pues de que esta persona pueda volver a donde tú estás. Eso es una gran posibilidad y mira como tiene esta personita mucho sol en su mente, en su corazón, en su alma. Una persona que ya lo tiene muy claro, que ya sí, es verdad, vamos a estar claro, es verdad, reconoce que te falló, muy a pesar de que fue alguien que se portó malamente contigo, pero ahora las lágrimas de esa persona le han, le han hecho pagar ese karma, esas lágrimas que está, que está derramando por ti, es parte de ese karma que tiene que pagar. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen las cartas. Y dice, juró no volver, ahora no fluye, su regreso a casa será lento, pero seguro. ¿Lo tienes claro? Más claro que esto, creo que no canta un gallo, ¿no? Así que vamos a ver ahora qué mensajes o qué advertencia o qué consejo te pueda estar dando también aquí el tarot para el, los oráculos para ti. Vamos a ver. Hasta que lo reconoció, así lo, aquí lo digo, me lo están confirmando con esta carta. Es cierto, reconozco que te fallé y te estoy pensando últimamente, claro que sí, y hasta que lo reconoció, pues, y al reconocerlo, ya automáticamente y después de esa amarga distancia y de ese adiós contundente que tú le dices y de esas lágrimas que ha tenido que derramar como desconsuelo de tu adiós contundente, esa persona decide que tiene que venir a luchar por ti. Esa persona como que supiera en el fondo, ¿sabes? Como que esa persona supiera en el fondo que realmente tú le sigues queriendo, pareciera que así fuera. Así que ahí te dejo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.